Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis seres angélicos? Soy Mimi Luna. Bienvenidos a mi canal. Esta es como una de las primeras veces que me presento ante ustedes hablando así. Sé que nada más se escucha mi voz. No he tenido la oportunidad de subir videos con mensajes angelicales, ya que requiere de mi tiempo, gran parte de mi tiempo, para poder dedicarle a la edición y todo lo que se tiene que hacer. Pero sigo con ustedes. Estoy subiendo videos cortos, compartiendo un poquito, espero que les guste, de lugares a los que he ido y de otro tipo de experiencias fuera de lo habitual hablando con los ángeles. Déjenme decirles que yo siempre, siempre, siempre estoy muy acompañada de los ángeles, ustedes también, pero lo siento en todo momento. A lo mejor los ángeles no nos hablan todo el tiempo o sí, pero somos nosotros, como decía en el capítulo anterior, cuando sientes estrés eres tú quien te desconectas de su comunicación. Ellos están así como esperando el momento en que tú voltees a verlos y hagas tus peticiones o te pongas a platicar con ellos como si fueran tus mejores amigos. En quien puedes confiar en quien sabes que no te va a juzgar y te va a contestar de una forma muy amorosa. A lo mejor no puedes ver nada, no puedes sentir nada, pero lo vas a ver en los resultados de tu vida. Se te resuelve eso que parecía imposible, te sanas de alguna enfermedad, pasan cosas bonitas ese día o se te abren los caminos, como dicen, se te empiezan a abrir puertas u oportunidades o llegan las personas correctas o lo que necesitas es cubierto en ese momento. Entonces los ángeles hablan diferentes idiomas y lo que yo me he dado cuenta mucho respecto a eso es que dependiendo de tu creencia y de cómo tú percibas a los ángeles, ellos se van a manifestar en tu vida. Entonces dependiendo de cómo tú aceptes para ti que son los ángeles, ellos se van a manifestar. Lo que sí sé y les puedo decir con total certeza es que los ángeles, porque me ha pasado, se te pueden presentar como personas físicas, una persona sí la puedes ver y a lo mejor es un ángel y no te das cuenta, pero te va a ayudar siempre en algo y no te va a pedir absolutamente nada. Se te puede presentar como el viento, como una palabra, una imagen, una sensación, un sonido o te van a hablar, se te presentan en sueños y son formas de que tu ángel o tus ángeles o los ángeles que te rodean se van a tratar de comunicar contigo para que una no te espantes cuando ellos estén cerca, que no te asustes y piensen que son otras entidades, otros seres que nada que ver. Siempre van a ser muy amorosos, nunca te van a pedir nada a cambio, jamás, jamás, porque ellos se mueven entre dimensiones y conciencias, son multidimensionales. O sea, por ejemplo, Miguel Arcángel, él puede estar en millones de lugares, tanto en la tierra como en el universo, al mismo tiempo y atendiendo las peticiones de muchísimos seres, así, o sea, con esa capacidad. Entonces, así, los arcángeles. Los arcángeles son como seres con una evolución más grande, más consciente, más amplificada, que dan como orden a las siguientes jerarquías angelicales y les dicen la chamba que tienen que hacer, por así decirlo. Entonces, los ángeles siempre van a estar contigo, te van a llenar de paz. Cuando sientas a un ángel cerca, tú vas a sentir paz. Vas a sentir mucha, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha armonía, mucha coherencia, felicidad. A lo mejor te empiezas a reír de la nada, porque está un ángel cerca. Y un ángel nunca te va a asustar. Platica con tu ángel, acércate con tu ángel, pero crea el ambiente y la armonía perfecta dentro de tu hogar, que sea como tu templo, para que haya una vibración elevada, porque, hagan de cuenta, ellos están aquí. Y tú estás aquí. Entonces, necesitas subir para que ellos bajen y se sintonicen, porque a veces las vibraciones o las frecuencias son así. Entonces, ni tú estás sintonizado y tu ángel, aunque se quiera comunicar contigo, no va a ser escuchado por ti, porque tu armonía no está en esa frecuencia. Entonces, ahorita vamos a estar hablando del estrés, de cómo armonizarnos, de qué es lo que puedes hacer para conectarte contigo, sentir esa calma y esa confianza, porque muchas veces el estrés es como el miedo al futuro, de que no se vaya a resolver cierta situación, o estás pensando lo peor que puede pasar. Siempre hay que pensar en positivo y una de las cosas que te dan tus ángeles es que hacen que tu mente se purifique y empieces a ver las opciones que sí puedes realizar y lo negativo se hace chiquito, porque tú ya elevaste tu frecuencia y estás en otra sintonía y te sientes más armónico y como más acompañado, como más apapachado, como si te tomaras de la mano de Dios a través de los ángeles y dices, claro, es posible, todo es posible. Trata de no prestarle tanta atención a tu mente, conecta con tu corazón o unificalos, para que crees un estado de coherencia. Conecto mi corazón y pienso de manera positiva para que las cosas también se te den. Y cuando estás en presencia de los ángeles o empiezas a sentir esa armonía dentro de ti, es porque ellos están contigo, siempre están contigo, nunca se van de tu lado. Tú piensas que no te escuchan, tú piensas que no te resuelven tus problemas, pero ellos siempre están ahí. Soy Mimi Luna, muchísimas gracias por pertenecer a mi canal, les mando un abrazo angelical, muchas bendiciones y nos seguimos viendo en estos videos. Fíjense mucho. Bye bye. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con cinco amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.